Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video en YouTube, Audio, Podcast and Spreaker. Pues ya llegaron los peleadores, los estandartes del boxeo en las 160 libras, que son Kennedy Golovkin y Saúl Canelo Álvarez, en una pelea bastante esperada, que los pronósticos están muy parejos en los casinos y todo ese rollo, está arriba Golovkin, mientras que en cuestiones de expertos, exboxeadores, dan favorito a Canelo Álvarez, sobre todo Barrera, Morales, peleadores mexicanos, pero también expertos en el boxeo internacional, en la prensa estadounidense, se han inclinado por Saúl Álvarez, por decisión, y Canelo Álvarez no lo ven noquear, debido a que Golovkin en toda su carrera, sus 37 peleas, no ha sido mandado a la lona, y tampoco lo fue en 350 peleas como Mateur, no fue mandado nunca a la lona, tampoco fue noqueado, y él tuvo un récord de 345 victorias, solo 5 derrotas, lástima que una vino a la final olímpica, en el 2004, en la que se llevó medalla de oro, de plata, pero tampoco es ahí cualquier cosa, medalla de plata olímpico, y pues hay declaraciones de ambos, sobre todo he visto análisis, quiero entrecomillar análisis, quiero entrecomillar expertos, aquí en las redes sociales, que como analistas, Dios mío, que se basan para hacer su análisis, entrecomillas, análisis, no sé a qué se refieran con análisis, que porque Canelo dijo que se preparó para noquear, que es la primera vez, todo ese rollo, que piensan que las declaraciones de un peleador, son las que te dan la pauta para tú hacer tu, entrecomilla, análisis, yo creo que me da risa esos análisis, entrecomillas, de pseudo expertos, que nomás hablan y hablan y hablan y hablan, y repiten lo mismo, y te dicen, te repiten lo que, aparte lo que dicen otros medios, entonces yo no creo que Canelo vaya a hacer una pelea que se ponga el tú por tú, sería una estupidez, Canelo es un peleador muy reservado, no se va a desbocar, no lo hizo con peleadores de menos peligro, como Cotto, como Austin Trout, como inclusive de Islandi Lara, no, y por qué lo habría de hacer con Gennady Golovkin, si hay alguien con el que menos puedes hacer eso, es con Gennady Golovkin, entonces, los analistas, entrecomillados, que se crean eso, las declaraciones de los peleadores, y se basan en eso, para hacer una predicción de lo que puede pasar, y la verdad, no sé en qué mundo estamos, ya como si todo lo que dijo Chávez Jr. ante Canelo fuera cierto, antes de la pelea se dicen muchas cosas, y ni se van a comentar las estrategias, son cuestiones que no se dicen, que no se habla de ello, y pues, vamos aquí a hacer el análisis, no en este video, en otro, pero es en base a lo que un peleador puede dar, lo que ha dado, y lo que tal vez pudiera apuntalar, o corregir en su boxeo, o agregarle algo, pero pues también es difícil que un boxeador, de una pelea a otra, te haga cosas que no ha hecho en toda su carrera boxística, lo que sin duda es una pelea que es casi 50-50, y pues vamos a ver, yo creo que mañana hacemos el video este, del pronóstico, y como creemos que se va a llevar a cabo la pelea, o que le conviene a los peleadores, como les conviene, entonces te mando saludos, tu amigo Jesús Camus, ya saben, ánimo, guerreros.